Les invito a compartir ahora imágenes muy tiernas y muy especiales. La Fundación Nathalie Daphne Flexer, de Ayuda al Niño con Cáncer, festejó a lo grande el Día del Niño con los pacientes oncológicos que reciben tratamiento en la provincia de Corrientes. Las imágenes son reflejo de la convocatoria en el Salón de Fiestas Castillo Mágico y en la oportunidad los chicos pudieron disfrutar de talleres de arte, animación, sorpresas, tortas y mucha diversión. Además, apagaron las velitas los cumpleaños de los meses de junio, julio y agosto. Este evento se realizó en el marco del programa de recreación y contención que la Fundación viene realizando desde hace más de dos años en la ciudad de Corrientes y le contamos que participaron del mismo médicos y enfermeros del servicio de hemato-oncología del Hospital Juan Pablo II. Mientras disfruta de las imágenes, le contamos que la Fundación Flexer, hace pocos días, realizó una donación de un monitor multiparamétrico al sector de hemato-oncología del Hospital Pediátrico, enmarcado en las acciones tendientes a posibilitar el tratamiento adecuado en tiempo y forma con la posible mejora en la calidad de vida. El monitor multiparamétrico es un equipo destinado a la visualización y adquisición simultánea de varios parámetros biológicos como pueden ser electrocardiograma, presión sanguínea, oxígeno en sangre, etc. Agradecemos como siempre la invitación.